Para mí es un placer, quiero hacerte Dime tu nombre, que algo quiero proponerte Relax, que el amigo te quieres hablar Conéceme primero que no te arrepentirás Que la maldad no te amine Y que el deseo vaya que conmigo te amine Si tú te sientes sola, nunca no te va a dar Vájame conmigo, olvidate las horas mamá Y hoy, hoy se te olvida El pelo te soltaré Mi soria con tu cuerpo, con tu mente plasmaré Y hoy, hoy se te olvida Porque tengo que salir a verme en el estudio con mi productor Un momento, estoy ready, ¿me entiendes? Que eso, mato dos paros, un tiro, como digo yo Bueno, como decíamos, te agradezco este ratito Venís trabajando muchísimo, venís soltando un montón de canciones Recién veníamos viendo, lanzaste hace ahora nada más Otra canción en tu canal de YouTube Este es el Johnson que de a poquito se va ensamblando ¿Cuántas canciones faltan y cuántas ya lanzaste? Pues mira, ya hemos lanzado 11 temas Ahí va Faltan Faltan todavía 13 canciones para terminar este proyecto de 24 temas 24, 24, uff Ya están armadas las canciones Música para la cuarentena completa Espectacular, espectacular Todos los viernes, le contamos a la gente, todos los viernes vienen liberando un tema Todos los viernes viene un musicón, todos los viernes vamos a estar lanzando música Y vamos a seguir trabajando los próximos cuatro proyectos así mismo Los próximos cuatro proyectos me voy a dedicar a lanzarlos todos los viernes uno a uno Porque tengo mucha música en el estudio y nunca tuve el tiempo como para terminarla Siempre venía, terminaba cinco o seis temas Y los demás los dejaba Y ahora me voy a dedicar a terminarlos todos y lanzarlos Y ya tengo los nombres de los proyectos Después del Johnson va a salir Toque de Midas Después del Toque de Midas sale Cash Flow Después sale Lealtad Eso que van a ver mixta y música Álbumes por los próximos dos años sin parar de Jay Álvarez Tengo muchos planes con la música que tengo en el estudio guardado O sea, cuando hablas de proyectos, hablas de nuevos álbumes Y todos tienen que ver con vos Todos, sí Voy a estar trabajando también mixtape con Jonah, con Genio Voy a estar trabajando mixtape con Randy Voy a estar en los singles de Elio Feliciano Voy a estar trabajando con DJ Poppe también Voy a estar trabajando sin números de proyectos Voy a aprovechar esta situación y voy para el estudio Voy a sacar música de una manera impresionante Yo creo que ningún artista ha hecho ni va a hacer lo que yo estoy haciendo ahora mismo Son muy pocos los artistas que se van a dedicar a hacer lo que yo hago Tengo más de 20 compositores Más de 10 productores Tengo más de 5 relacionistas encima de mi proyecto De verdad que estoy súper, súper, súper enfocado en dejar un legado increíble en el mundo ¿Me entiendes? Que la gente sepa que existió y existe un Jay Álvarez ¿Y sentís que la industria, digo, que puede perderse alguno de estos temas Ante tanta cantidad prolífera de canciones? ¿Puedes creer que se pierde algo de eso en el camino? Yo me di cuenta en este tiempo que la música siempre es nueva para el que la escucha por primera vez No se pierde No se pierde, no se pierde Acuérdate que cuando tú lo haces con amor No se pierde en el sentido Si no la oye Los que tú piensas que la ves escuchar Después que tú te sientas satisfecho Con el trabajo que tú estás haciendo No se pierde la canción Porque tú la estás haciendo con amor ¿No entiendes? Jay, vos estás enamorado de cada canción que sacas, digo, ante tanto volumen O hay cositas que decís Bueno, no estoy tan convencido Pero me parece que No, no, en todas las cosas Oye, tú sabes me pasa A veces me sentí un poco inconforme Cuando la hacía a lo rápido Y o yo solo con otro productor nada más Y pues ahí decía, de Atre Pude haber traído más personas A producir la canción Y a lo mejor hubiese quedado mejor Pero ahora somos un equipo Somos muchos ¿Me entiendes? Es un poquito de cada persona Es un poquito mío Un poco de él Hay muchos curados ¿Me entiendes? Hay mucha gente metida En una sola canción No puede pasar No se puede fallar No se puede fallar Es un proyectazo Es un proyecto que estamos haciendo Que de verdad están impresionantes Y también yo, una torre Es un artista Es un artista que nosotros acabamos de firmar Que es un artista que está fresco Que tiene un hambre increíble Y yo soy ese tipo de artista Hambriento Un artista apasionado Con hambre de mejorar cada día Y al venir estas personas a mi equipo ahora En estos días Yo dije, no Esta es la que es Yo no soy el único ¿Me entiendes? Somos muchos que queremos echar para adelante ¿Cuándo fue que entendiste y dispusiste Cuándo y cómo, no? Entendiste que ya era momento de empezar a acompañar a nuevos talentos Desde tu disquera Y quiero saber qué data les bajás vos Que sos pionero, pionero grosso del reggaetón Y que arrancó también haciendo colaboraciones con entidades muy fuertes del género Que no paren, que no se limiten Que con toda la inseguridad que tengan en el mundo Le den para adelante ¿Me siguen? Que no puede ser que hay muchas opiniones Hay diferentes gustos ¿Me entiendes? Y ahí no es obligado Como digo yo A gustarle a todo el mundo En un mundo tan Todo el mundo tiene su opinión personal ¿Y tú no crees que hay música para todos? ¿Me entiendes? Tú no te puedes sentir mal Si una persona te dijo Que la música no le gustó Pero Hay tres o cuatro más que le gustan Porque tú te enfocas en eso Y esto lo coge como crítica constructiva Y vas tratando de seducir a esa persona que no le gustó ¿Me entiendes? Y poco a poco se va a ir uniendo a los que sí le gustan Pero es cuestión de De perseverar El que no persevera es más en ningún El que no persevera en ningún En ningún trabajo hecho para adelante Tiene que perseverar ¿Cuándo aprendiste vos, Shey? A dejar de darle lugar a los comentarios negativos Y enfocarte en No, yo siento que esto está bien Vamos a seguir dándole para adelante Desde que Yo soy de Yo jugaba a básquetbol Toda la vida Básquetbol es bien criticado Yo lo que digo es que El baloncesto, el deporte Me enseñó mucho A poder lidiar con la A poder lidiar con las críticas Con las opiniones Con las frustraciones ¿No? Claro Tú no te puedes desenfocar de tu De tu línea Por más que traten de De ponerte la borrosa ¿Me entiendes? Tú tienes que estar enfocado Para meter el canacho Tú no puedes Estar las opiniones de fulano Y lo que está pasando fulano Porque cada cual tiene su problema interno ¿Me entiendes? ¿De cuál? Y tú tienes que lidiar con los tuyos Tú no puedes lidiar con los problemas de todo el mundo ¿Y eso lo trasladaste? A la música A esta mentalidad Este enfoque de productor y compositores Es decir Yo lo siento Yo estoy convencido Vamos a empujarlo Y vamos a sacarlo Y he aprendido también a través del Del tiempo Es como un ingeniero O un inversionista de casa En Bienes Raíces ¿Me entiendes? Él necesita muchas casas Para poder generar una renta Y es lo que le gusta ¿Me entiendes? Y construye la casa La termina y la pone en el mercado Y de ahí crea un cash flow Entonces el artista tiene que entender también Que nosotros Esto es un arte Mientras más cuadro tú tengas en la avenida ¿Me entiendes? Cuadro Vas a hacer dinero Si no tienes cuadro en la avenida ¿Qué dinero vas a hacer? Me quedé pensando Con lo que me dijiste al principio Esto de que querés que la gente sepa Quién fue ¿Quién fue Jay Álvarez? Digo Vos ahora estás trabajando Para eso Para Para terminar Si bien ya Hay una huella Y ahí hay Una baldosa En la calle del reggaetón Con tu nombre Digo Vos ahora estás trabajando Para Realmente Quedar en la historia Trabajás Porque tenés que seguir trabajando Porque necesitas seguir percibiendo Y necesitas seguir Seguir baltando toda la estructura On top of the world Creando ¿Por qué seguís haciendo tanto? Porque cada vez que me meto al estudio Experimento algo nuevo Me llena Estar en el estudio Me llena sacar la canción Me llena estar en la entrevista contigo Me llena ver A un fanático activo Con mi música Me llena que mi relacionista Me diga Mira te quieren entrevistarle a tal lado Y es muy Y no Es muy difícil parar Es muy difícil Claro Bajar de eso Es muy difícil De verdad que Yo nunca Y así sea que esté mayor A lo mejor Y no pueda Ser yo El protagonista Voy a estar detrás De algún artista Representándolo Ayudándolo Llevándolo ¿Me entiendes? Voy a estar aquí Hasta que Dios diga ¿Me entiendes? Voy a estar aquí ¿Cómo fue recibiendo El fan De Jay Álvarez De siempre Este nuevo material Que por lo menos A mí en lo personal A mí me retrotraja Un poco A tu trabajo De hace un par de años Mira que casualidad Y no fue con esa intención No lo estamos haciendo Con esa intención Y yo no le estoy diciendo Al público Que ¿Cómo te explico? Estoy tratando De hacer lo mismo Que No Yo estoy haciendo música Y el público Está escogiendo Los temas que le gustan ¿Me entiendes? Eso es lo que me gusta a mí De cuando yo trabajo De esta manera Orgánica Como digo yo Que es lanzando la música Tranquilo Y esperando que el fanático Diga cuál es el palo ¿Me entiendes? Porque yo he trabajado Con estructura Yo he trabajado con Yo casi siempre Me asocio Con disqueras independientes Para trabajar Un proyecto Un álbum Un álbum que se vaya ¿Me entiendes? A invertir mucho dinero Porque a mí me gusta Estar dentro del negocio Y que me digan Cuánto tengo que invertir Cuánto me va a tocar Del disco Para yo tener Mi copyright De por vida Así sea que me entiendes Que tengo socios dentro Que pueden poner el dinero A lo mejor Si yo no pongo Pues No voy a ser parte Del copyright Porque ellos Van a A pelear Por su Por su ownership Y yo soy una persona Que siempre estoy Encima de que De que me entra un cash flow Después que yo haga La primera inversión ¿Me sigue? Claro De la manera que lo estoy Trabajando ahora Yo lo estoy trabajando No solo Pero bajo mi empresa Mi empresa Un top of the wall Está Vaqueando Todo este proyecto Pero no tengo Ninguna sociedad Como hago a veces Que hice una vez Con Sony En un tiempo Hice una vez Con Universal En un tiempo Una sociedad Que hice con John Boss Que fue mi último proyecto Y yo pienso Que para hacer Un proyecto independiente Porque no somos Disqueras Multinacionales Hicimos un trabajo Increíble El disco pasado Fueron tres versiones Y Disco de oro Disco de platino ¿Me entiendes? Con John Boss Entertainment Y Glatt Empire Y ahora estoy Yo tranquilo Solo con mis productores Distribuyéndolo con Glatt Y mis fanáticos Que son El 80% De mi carrera De verdad Que sí Les debo Les debo todo De verdad La estabilidad Que tengo Que tengo Como persona La crianza Que le estoy dando A mis hijos De la manera Que he aprendido Sobre los negocios Con ellos ¿Me entiendes? Por lo que Estuve viendo Observándolos Como ellos me hablan Lo que me dicen Ahí yo voy Tratando de complacerlos 100% Y de verdad Que ha sido algo bien Algo súper interesante Escuchándote hablar A mí me interesa mucho Todo ese Back De la industria ¿Vos sentís que aprendiste Todo el negocio De la industria De la música ¿O te quedan todavía Cosas por empezar? Música Es una caja De Pandora En el sentido Que todos los días Tú te encuentras Con una sorpresa nueva En la industria Sí he aprendido Que hay que tener Un poco de cautela Con Los adelantos Ajá Un poco de cautela Con 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 el Como digo yo Un vicio Es como Con el vicio De ser número uno Ajá Con eso también Porque tú sabes Que ser número uno Hay un tiempo Que corre Por los fanáticos Y hay un tiempo Que corre Por un vaqueo Monetario Claro Y tú siempre Tienes que tener La prioridad Que es tu Tu comida Productores En sueldo ¿Me entiendes? Ya cuando sobre De ahí Pues ahí tú Vas y apuestas Al tema que se pegue Pero mientras tanto Lo más importante Dentro de la música Es productores Tener tu estudio He dado una secretaria Y artistas gráficos Que son los más esenciales Y yo me he encargado Siempre Desde que yo empecé Tener mi corillo Que se dedique a mí Así sea que no Oye Por eso Ese dinero Se supone Que sea para ti Para disfrutarte No Yo no voy ¿Qué hace falta Para yo seguir Si usted no está? Ah pues te hace falta Una secretaria Te hace falta Un contable Te hace falta En el artista gráfico ¿Cuáles son? Y si no saben Le enseñamos Y los contratamos Un productor Elio Feliciano Que le debo la vida Una persona Que de verdad Se ha portado Muy bien conmigo De verdad Elio Con dinero Sin dinero Está ahí Ahora se añade Genio Le quiero dar Una gran noticia También a todos Los fanáticos Que es que Randy del dúo Joel y Randy Se usa El equipo de producción De nosotros Que es algo Que me llena De mucho sentimiento También porque Es un chamaco Que yo admiro mucho Y siempre había querido Tenerlo de cerca Porque nos criamos Nos criamos juntos Como quien dice Y tenerlo así al lado Tener comunicación Con él Siento que Que Tengo un hermano Dentro de la música Que cualquier cosa Que él necesita Que voy a estar Y cualquier cosa Me entiende que Nada brother Lo que él Compartir ¿Entiendes? Lo que yo siempre Es espectacular Es espectacular La Cuidarlo Porque De verdad De verdad Yo siempre he sentido Que Randy Necesita a alguien Que de verdad Lo quiera Puro ¿Me entiende? Ok Siempre Siempre había Siempre he visto Eso en él Siempre he visto Que este hombre Le hace falta Alguien Que de verdad Lo ame Y de verdad Siempre me he identificado Con él Y el talento Que él tiene Es para que sea De los artistas Más respetados Todos los respetan Muchos de los muchachos Los respetan ¿Me entiendes? El talento Que tiene Randy Pero yo siento Que a él le falta Un nivel De que la gente Conozca Sobre él Y él produce Increíble Y quiero Y quiero que sea Parte de mi música Quiero que sea Parte de la producción De mi disco Y de mis temas Hablabas de Randy Me quedé con eso ¿Te quedaron Te quedaron amigos En el medio? ¿Tenés gente De músicos De género O no del género Que Ahora estoy Que acompañen Que estén en contacto Que se escriban Sí Ahora estoy tratando De De eso mismo De crear Una amistad Y producir A la misma vez ¿Me entiendes? Crear una amistad Real No de conveniencia De que Tú maruño Y yo taruño Y seguimos ¿Me entiendes? No quiero Vamos para adelante Hay dinero Lo hacemos No hay dinero Lo hacemos también ¿Me entiendes? Eso es lo que estoy yo Buscando ahora mismo En mi equipo En mi equipo de trabajo Entonces me quiero Asociar mucho Con muchos Artistas Productores Que tengamos Una buena amistad Y podamos producir A la misma vez Y todos hagamos Dinero para nuestros Familiares ¿Me entiendes? Espectacular Jay Volvamos Volvamos un poquito A lo que se viene Del Johnson Hay algún tema Que o sientas Que Mira Este No le tenía mucha fe Pero Está pegando Y va a ser una bomba O que todavía Tal vez no le lanzaste Es que yo Yo estoy practicando Yo sigo practicando Practicando Y practicando Yo te digo que Que el público Es que escoge Los palos Ustedes son los que Los escogen Lo mío es Ir a la cancha Y seguir tirando Seguir tirando Seguir practicando Y mejorando mi estilo Cada vez yo Me meto al estudio Como te dije ahorita Experimento Diferentes voces Diferentes armonías Ahora me entiendes Con toda la gente Que estoy trabajando Estoy aprendiendo Un montón Yo pienso que No han escuchado El potencial mío Al máximo nivel Porque Sale música Que ya yo la tengo Grabada de seis meses La gente no sabe La música que se grabó ayer Claro El proceso De como uno va mejorando El Como digo yo El El músculo El músculo más El músculo más ¿Conador? Sí, la voz Cuando tú te vas conociendo Tu voz Y tú vas viendo Todos los flujos Que tú puedes dominar Eh En verdad Yo me siento Con todo el respeto Me siento imparable De verdad Es como cuando tú vas a la cancha Que tú sabes Que nadie te puede guardiar Como Messi Esto dice Aquí no me la vas a quitar ¿Me entiendes? Porque yo soy el duro Pues cuando tú Cuando tú Creas ese Esa autoestima Con respeto Obvio A los demás De no pisotear a nadie Pero No Se supone que Nadie Nadie confunda La seguridad Con Con altanería Y el artista Tiene que tener Su seguridad Y el ego El ego es el que te permite Un poco Justamente lo que hablamos Al principio Para soportar Las críticas El ego El ego detiene también Porque cuando hay ego Hay perfeccionismo ¿Me sigue? Pero cuando hay Una actitud Segura Con humildad Es otro Cantar Aparte ¿Tuviste problemas Por esto alguna vez? Digo Porque Gente haya pensado Que Tal vez no entendió Tu seguridad No entendió Tu compromiso Y tu ser competitivo A veces confunden La seguridad Y el ser de Y el uno crecer Y echar pa'lante Como que uno Es una persona arrogante O es un ambicioso Pero es una ambición Positiva Es una ambición De ganador ¿Me entiendes? No es una ambición De Te voy a pisotear Y me voy a llevar El dinero yo Y tu no te vas a ganar nada Si yo gano Tu gana Yo te voy a dar Yo te voy a echar La confianza Para que tu te sientas Cómodo Conmigo ¿Me entiendes? Y hagas lo mismo que yo O yo aprender de ti ¿Me entiendes? Y hacer un equipo Y todos ganamos Si yo gano Y tu estás conmigo Tu vas a ganar ¿Sabes que te escucho? Seguramente Habrás visto The Last Dance La serie de Michael Jordan Es que hay más Actitud Me estoy Trazando un paralelismo Digo El tipo Era hipercompetitivo A un extremo Pero es lo que lo llevó A ser el mejor Digo ¿Vos estás de acuerdo Con este razonamiento? De acuerdo Cien por ciento Hay muchas princesitas Que están pasando Estoy de acuerdo Es que son las mentes débiles Los que de verdad Ven A una persona Que quiere echar para adelante Como arrogante O Es ignorancia Mano Yo diría Diría yo Ignorancia en ese sentido Porque A lo mejor me entiendes Puede ser súper inteligente En otra cosa Y a lo mejor le digo Dios Porque esta persona es así ¿Me sigue? No ven Hay gente que tienen hambre De superarse Yo soy una persona así A mí me encanta superarme Yo no Yo no hago un dinerito Y me conformo con eso En el sentido ¿Me entiendes? Yo sigo porque es que amo Lo que hago A veces no es ni por el dinero ¿Me entiendes? A veces no es ni por el dinero Porque el dinero Cuando tú haces algo que amas Llegas solo ¿Me entiendes? Che, vos podrías Si querés Le me contestes ¿Vos podrías ya Vivir sin trabajar? Es que ahora mismo Yo he ido desde el día Desde la primera vez Que los fanáticos Me abrieron la puerta Yo he dejado de trabajar Porque es que yo Meterme al estudio Y hacer música Me sigue Es algo Perfecto ¿Me entiendas? En lo que sí te puedo decir Que hay negocios Que a lo mejor Cualquier persona Los puede coger Y yo a veces Los he rechazado Porque si no hay una vibra O no hay ¿Me entiendes? Algo lindo Entre la persona Que se está negociando Yo no lo hago por dinero Yo lo hago por vibra Y que el dinero ¿Me entiendes? Venga cuando quiera Che, quiero agradecerte Por estar a ti Por dejarnos Entrar a tu casa De verdad Muchísima gente Que se estuvo Se estuvo mandando Con su comentario Mucho cariño Estamos viendo Me invitamos A todos esos Que nos están mirando Nos están mirando También desde la tele A escuchar El Johnson Todas las canciones Que ya venís lanzando Y lo que se viene En todos los portales digitales Y por último Un mensaje Para tus fanáticos Para tus fanáticos Que son un montón Que te están mirando Saludos a todos Los quiero y los amo mucho Ahí subimos Mátame Que va a estar disponible En todas las plataformas digitales Mañana Y ya estamos escogiendo El próximo tema La semana que viene Gracias por el apoyo Como tú no hay Gracias por el apoyo 100% de Mackie Que cuando yo empecé Él me dio la mano También ¿Me entiendes? Mackie So que Estamos ahí Haciendo muchas cosas Juntos Con Jonah También vienen muchas canciones Vienen con Randy También Estoy ahí Este ya Planificando con Yori ¿Me entiendes?